Les saluda Jaime González, alcalde de San Vicente de Tahuatahua. Hoy día, ya en nuestro tercer día de cuarentena, para anunciar una noticia positiva para nuestra comuna. Desde la Seremia de Salud se nos ha comunicado que se instala una residencia sanitaria a partir de mañana. Esto es en el Hotel Vieja Escuela, que está cerca del Cruce del Cristo. De tal manera que tiene toda la implementación necesaria para atender pacientes que estén contagiados con COVID y que no quieran estar en sus casas por contagiar a su familia, en donde tendrán la atención médica. Hay médico, enfermera, hay TENS, hay un equipo médico y van a contar con el servicio de alimentación. Esta residencia sanitaria va a contar con una capacidad para 46 personas. En donde prioritariamente tendrán las chances las personas de San Vicente de Tahuatahua. Es una necesidad que muchos sería conveniente que la tomaran, para así evitar que se contagien otras personas en sus hogares. La residencia sanitaria es financiada por el Estado de Chile, dirigida por el actual gobierno, lo cual yo como alcalde agradezco porque en realidad todo Chile necesita el apoyo para evitar que se propague el virus. Por lo tanto, la residencia sanitaria es un aporte en ese sentido. Así que desde ya les comunico a ustedes que esto está al servicio de los enfermos COVID o de las personas que están esperando, no es cierto, el resultado de algún PCR que sean altamente sospechosos. La residencia sanitaria se puede tramitar a través de la Seremia de Salud y les estaremos informando en esta misma noticia a qué teléfonos pueden dirigirse. Muchas gracias.